Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y al silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, no ve perdida ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás verano, ardiente, invierno o frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espero el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias y mi nombre? Tu manantial, ¿por dónde emana? ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás verano, ardiente, invierno o frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espero el sol de primavera Mi amor te espera ¿Dónde estarás, dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? Verano, ardiente, invierno o frío ¿Dónde estarás, dónde estarás? Te busco y no te encuentro Solo, solito yo me siento ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Wow, wow, wow! Noche tras noche Soñando contigo ¿Dónde estarás? ¡Woo! Y vuelve otra vez ¡Ayer! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Wow, wow, wow! Todos los días son tristes No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Wow, wow, wow! Ven pronto, ven, nube perdida Ven pronto, ven, mi preferida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Wow, wow, wow! Siento un vacío en el alma Y un dolor en mi corazón Te sigo esperando, mami ¡Wow! ¡Sí, no duro en mi corazón! ¡Sí! Gracias por ver el video